Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Allá abajo un botón que dice suscribirte Hoy nos vamos a ir en este carrito que ustedes ven por aquí atrás A comprarle el regalo a mami porque ya viene el día de las madres Como ya saben tenemos una serie abierta en el canal Que cada vez que yo salga a dar un paseíto Los voy a traer conmigo para que vean cada carrito más a detalle Y si no has visto todavía el video donde les muestro Toda la flotilla de auto que hay en mi casa Te los voy a dejar por aquí también Pero hoy nos vamos en este Bentley Y hoy ya es la última, última oportunidad para participar en el sorteo Que tenemos de una MacBook Pro y un iPhone 8 Lo único, único que tienes que hacer es suscribirte al canal Seguirme en Instagram y comentar en el video Bueno, voy a empezar por decirle que este carro va para adelante y va para atrás Y dobla, tiene una pantalla y es descapotable ¿Esto es lo único que tú sabes del carro? Ay Camila, la verdad que tú sí Bueno, esta es una edición especial de Bentley Como pueden ver el color por fuera es rojo y blanco Es original del carro También el doble tono por dentro Es algo bien exclusivo de este carro solamente Igual que la mayoría de los otros carros que tenemos Los controles acá en la pantalla Es un vehículo demasiado rápido Muy potente Despega súper rápido Una de las cosas, de los features bien cool de este carro Es este reloj Braitlink que está acá Que también pega con la misma marca del carro de la Bentley Compagina muy bien Y el sistema de sonido de este carro es A1A Es el sistema de sonido NAME Lo pueden ver acá atrás Esto sí tiene potencia También podemos ver que tiene Está forrado completamente de fibra de carbono Lo que lo hace un poco menos pesado y mucho más rápido Ya llegamos a este mall que a mí me gusta muchísimo Porque tiene varias tiendecitas Un poco caritas Pero todo está lindísimo aquí Vamos a encontrarle ahora a mami Una carterita O quizás un vestidito No sé Vamos a ver qué se me ocurre Me acaban de dar un permisito Para firmar bastantes cositas Y que las vean también Así que vamos a entrar Y miren ese collarcito Qué lindo está Qué belleza Miren qué chulería es esta Como para jugar al tenis Nos van a traer hasta champaña Esto está bueno, muy bueno aquí ¿Ven qué chulo está esto? Aquí caben muchísimas cosas ¿Cuál les gusta a ustedes? Comenten ahí abajo Para que me digan y me ayuden El color es como color de pupú de mono Este no Esta rosada me encanta Pero es que esta es muy ancha Así que yo voy a comprar para mi gusto A mí me gustan las cartas más flaquitas Esta me gusta muchísimo Y me gustaría más hasta usarla como cartera Así como crossbody Pero está muy incómodo Esto es tan ancha así Ay, aunque esta está linda también Que este es clean Pero bueno, de tamaño creo que son iguales Miren esta tornasolada Qué belleza Me gusta flaquita Y como más planita Porque yo tengo muchos, muchos cachivaches Dentro de la cartera Imagínense si también Tengo un monedero así ancho Como un acordeón Ahí no me van a saber nada Esta está muy bonita Pero esta, esta creo que es la que más me gusta Creo que esta es la que se va a ir Y miren todas esas cadenitas Qué linda está ¿Qué ustedes creen de esta? Esta me gusta cantidad Miren qué elegante se ve Y tiene una cadenita Me van a traer una nuevecita Nuevecita que nadie la ha tocado todavía Porque esto se va a quedar ahí de muestra Deseándole un feliz día de las madres A todas las mamis del mundo Ya nos vamos Y me porté súper bien Lo único que me compré Fue un brochecito así Lo único que más me gusta de este carro Es que no me tengo que esforzar mucho Para obtener mi cinturón Otra cosa muy cool de este carro Es que guardo mis espejuelos acá Y es también una cajita personalizada De pila de carbono Que se pone justo en el medio de los vasos Dependiendo del tipo de viaje que quiera Aquí puedo poner la transmisión La transmisión Puedo poner la suspensión un poco más rígida O un poco más floja Quiero un viaje más deportivo Más rápido Más rudo Así la pongo más rígida Y Camila puede sentir todos los baches de la carretera Si no La ponemos un poquito más suave Y ella puede dormir Cuando Camila maneja Siempre pone el carro en alto Porque sí Puedes cambiar los diferentes niveles del auto Para poder tener un poquito más de aerodinámica Cuando ella maneja Siempre lo mantienen alto Porque no vaya a ser que le pase por arriba algo Y nos quedemos sin bumper Pero cuando yo manejo Me gusta ir un poquito más de perfil bajo Para ir un poco más fuerte Más rápido El maletero se abre muy peculiarmente Con solamente apretar la B Mis amores Lo que quería decirles Y lo más más importante Es que les deseo un feliz, feliz día de las madres Les mando muchos besitos A todas las mames de ustedes A las mamis que me están viendo A las que van a ser mami Las que están por ser mami A todas, 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 todas Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Ya acabado